Eso que en el trámite del juego, como muchas veces, hemos sido superiores, lo que realmente no significa nada porque lo que importa son los puntos y hemos fallado en situaciones, hemos cometido equivocaciones graves, por lo cual el buen juego, nuevamente, no se traduce en los tres puntos que necesitamos para estar arriba. Así de claro y molesto salió el técnico José Yacone luego del empate a tres del municipal Pérez Celedón contra Cartaginés. Los generaleños anotaron al minuto 85 el 3 por 2 y el empate brumoso cayó tres minutos después. El argentino definió lo sucedido como falta de maña a la hora de mantener el marcador. Y lo dejamos ir por detalles de colmillo y yo no le puedo atribuir que este sea un equipo sin colmillo, sin colmillo, no me entra en la cabeza. Entonces sí estoy muy decepcionado por la maña, la maña que hay que tener a la hora de defender un resultado. O sea, no puede ser que hayamos hecho el 3 a 2 y nos hayan llegado tres veces en un minuto. Con el tercer tanto, el estratega hizo movimientos para proteger el resultado, pero al final cayó el empate. Porque ya inmediatamente convertimos el gol, yo mandé a Carrillo más al centro porque sabía que se nos iban a venir por el juego aéreo. Puse a Sheikl por derecha, puse los dos contenciones con Pablo y Ascurra y Juan Gabriel y Martínez y Álvaro por un lado y otro para sostener el resultado. Y nadie marcaba. Entonces eso a mí realmente hoy salgo desmoralizado por la falta de maña ahí adentro. Perder la ventaja dejando dos puntos en casa fueron aspectos que hicieron que el técnico saliera desanimado. A mí me gusta el buen fútbol, me gusta mucho. O sea, y me gusta mucho ver jugar bien a mi equipo. Pero cuando pasan estas cosas me desmoraliza porque en este momento, ¿no? Yo sé que salgo de acá y ya mañana estamos de vuelta al pie del cañón, pero personalmente a mí me mata porque uno viene acá con la ilusión de que el equipo refleje en el resultado lo bien que viene jugando en todos los partidos, no solo en este, en todos los partidos. Nosotros ya dejamos, perdimos, creo que van tres puntos de local, que recuperamos dos de visita, que ganamos a Guadalupe y ahora volvemos a perder dos puntos. Bueno, hay que ir a buscarlo allá. Este equipo ya tiene una identidad. Pérez Celedón cerrará como visitante la primera vuelta del torneo de apertura.